Oye, ven Chiqui Baby Chiqui Baby, mi amor Ven Chiqui Baby Voy a ver Chiqui Baby Quiero bailar con ella Ya me voy para verte Quiero bailar contigo Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi Chiqui Baby Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi Chiqui Baby Quiero bailar, para bailar mi Chiqui Baby Quiero bailar, para bailar mi Chiqui Baby Voy a ver Chiqui Baby Quiero bailar con ella Para bailar, para bailar mi Chiqui Baby Quiero bailar contigo Para bailar, para bailar mi Chiqui Baby Quiero bailar, para bailar mi Chiqui Baby Quiero bailar, para bailar mi Chiqui Baby Quiero bailar, para bailar mi Chiqui Baby ¡Feliz! Ándale mamacita Mamacita Vine a bailar contigo Moviendo el cuerpecito Ándale preciosa Ven a bailar conmigo Moviendo la cintura Mueve mami Mueve mami Mueve chiquis triquis Mueve mami Mueve chiquis triquis Moviendo chiquis triquis y chiquis chiquis vamos a robot está bien ahí vamos a serruchera vaya Nati andale preciosa ven a bailar conmigo moviendo el pepecito ándale gordita ven a bailar conmigo moviendo la cadera mueve mami mueve mami mueve el chiquis triquet mueve mami mueve mami Mueve mami, 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 mueve mami, mueve mami, mueve mami, mueve mami, mueve chiquitriquiz Moviendo, moviendo El chiquitriquiz Vamos a caminar Vengo, Matios